¡Qué noticia! ¡Qué noticia es, Señor Jesús! ¡Qué noticia es, Señor Jesús! Y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les digo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a éste y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te invite, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, Amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Luego dijo al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invite a tus amigos, y a tus hermanos, y a tus parientes, y a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedará recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso. Porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Querida Iglesia, esto es Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Eso no es ser humilde, hijo. Humilde es el signo que Jesús presenta. «Servidor» «Servicio». Y el servicio tiene una palabra bien bonita, la palabra bien bonita, que comienza con ese ese de que? de santo seguridad sabio, sabiduría santidad sinceridad estamos sacando del servicio esta palabra el servicio nos lleva a nosotros santidad, sabiduría sentimiento por aquí dice soledad ay no hijo de Dios no hijo de Dios ay no charlí no hijo de Dios soledad ay no virgen de la cañada servicio nos lleva a estas grandes bendiciones de Dios todo servidor está contagiado de humildad mire Norito a mi me deja increíble personas tan sencillas en nuestro pueblo que con solamente servir wow mire usted cuando va de paseo en una comunidad en un grupo aparecen tres tipos de personas el flojo que quiere que le hagan todo que quiere que le sirvan que quiere que le laven que quiere que le hagan todo usted no tiene espíritu de servicio tiene el que está a su lado usted si no tiene cara de flojo en un grupo encontramos tres tipos de personas el flojo segundo otro tipo de personas que encontramos cuando hay un grupo de comunidad el viva la pepa todo le da igual todo le parece bonito todo le parece ni ni lo lleva Dios lo traiga ni huele ni hierve digale alguien está a su lado a veces usted también es así digale a veces yo a veces sí tercero encontramos aquel wow mientras uno va él ya ha ido tres veces y ya viene pila atento servicial que quiere que tal llega a una casa no lo conoce se mete a la cocina le ayuda a preparar a ella rara rara le sirve a todo y Dios me la callará y él no es una persona este si es bobo este si es bobo no hijo el que se humilla en el servicio será en el deseo yo les voy a contar algo aquí de quinito y no le vayan a decir a más a nadie hijos digale a quien está a su lado no vaya a decir nada mire iglesia es celebrado entierros de personas muy pudientes adineradas pero el día de su sepelio tres pelagatos allí no hay quien me cante no hay quien lea la lectura no hay quien recoja ni siquiera allí la limona porque que van a recoger allí no hay nada y es celebrado en sequía de personas humildes sencilla que el templo queda rebosado y la celebración se da de una manera espiritual el que se humilla será enaltecido y el día de nuestro entierro se refleja como fue nuestra vida el día de nuestro entierro se refleja lo que nosotros sembramos con humildad humildad no es colocar una cara de pentejo no humildad es aquel que tiene la capacidad de servir a donde lo ponen florece a donde lo colocan llega a donde lo colocan marca deja huella y de la buena ese es el signo de humildad no es que llega yo estoy bruncamente le cae el R49R en un morfero y ustedes ya saben por donde nosotros hermanos alimentamos a aquellas personas débil que le cuesta servir ay pobrecito ay señora cosita ay pecado ay miren como tiene el pantalón roto no es cosa no es cosa ay miren como tiene los zapatitos ay pecado no hijo de Dios el que pide no necesita y el que necesita no pide que seamos grandes de corazón en el servicio amén amén y para terminar hay personas que no hace un servicio si no hay esto miren verde 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 ay dígale que está a su lado no te conviertas en verde dígale no 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 llega una pedida alguien por favor cuánto hay para eso ay Dios si está en nuestra mano y en nuestra posibilidad hagamos ese servicio y más a los cojos a los pobres a los necesitados a los que no tienen como pagarnos ese servicio que de corazón no hacemos amén que Dios nos bendiga manos que el servicio en Santo Domingo esté en abundancia que nosotros la alegría de la humildad permanezca siempre y que siempre tengamos la actitud de la generosidad del servicio amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.